El presidente municipal electo, licenciado León Montañé, ya tuvimos nuestra primera reunión, nos vamos a organizar ya, él tiene que nombrar a su equipo de transición para empezar a trabajar y el órgano interno está trabajando en revisar todo lo que es entregar ese plan con todas las dependencias y los organismos descentralizados. Bien, bien, vamos muy bien, vamos muy bien, sí, nada más checando por los temas importantes que se pueden quedar en cartera, que le tiene que dar seguimiento. Al final el ejercicio fiscal termina en diciembre y nuestro encomienda es hasta octubre, el 14 de octubre, digo, sí, de octubre, entonces, digo, pues él tiene que continuar ejerciendo el presupuesto hasta diciembre, se tiene que dar el recurso de octubre, la segunda quincena de octubre, noviembre y diciembre, para que termine el año fiscal. No se dejarán arcas vacías. ¿Perdón? No se dejarán arcas vacías. No, claro que no, vamos a dejar finanzas sanas, todo, finanzas sin deudas y todas las dependencias, pues, están ejerciendo, pues, sus recursos normalmente. Sí, sí, es un tema que me ocupa, de hecho, ahorita voy a ir a una quiera a checar las calles, a ver con el secretario Licón, el estado de las calles, quiero ver cómo está. Está trabajando mucho, yo me consta. Claro que, pues, este, con la lluvia, esto no nos ayuda, ¿verdad? ¿El dragón comenzó a trabajar? El dragón está trabajando, ahorita quiero ir a supervisar todo eso. Y sí, como Angélica de la Peña lo mencionaba, que también necesitamos recursos federales, y ya lo menciono, ¿verdad? Porque no nos damos abasto con toda la situación de Aguascalientes con el recurso que tenemos en el municipio. Gracias. Gracias.